Hace 27 años nunca nos imaginamos que esta canción llegara a formar parte tan importante de la vida del público Y eso es solamente gracias a una persona Gracias a cada uno de ustedes que han hecho de esta canción una parte de su historia Gracias a cada uno de ustedes que han hecho de esta canción una parte de su historia Gracias a cada uno de ustedes que han hecho de esta canción una parte de su historia Gracias a cada uno de ustedes que han hecho de esta canción una parte de su historia ¡Bienísimo! Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Qué bello! ¡Gracias! ¿Cómo te vas, amor? ¡Cómo te vas! ¡Eres feliz y bien sin engañar! Porque a mi fuerza del amor nunca voy yo ¡Suscríbete al canal!